¿Qué tal mis amigos y paisanos? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles. Vamos con un nuevo video y ¿cómo no hacer este video? Porque fíjense que claramente hay que decir que la mentira tiene patas cortas y viene la verdad y rapidito la alcanza, ¿verdad? O la realidad se impone. O como dijo por ahí una periodista española muy reconocida, ¿verdad? Dato mata relato. Es imposible no dejar de hacer este video para poder poner en perspectiva lo que miren ustedes. Acaba de, pues sí, así, vamos a felicitar a la Fiscalía General de la República, a las autoridades de la Policía Nacional Civil, porque también acuérdense de que el monopolio de la investigación le pertenece a la Fiscalía, pero la herramienta para poder desarrollar las investigaciones, precisamente el brazo para desarrollar las investigaciones, es esa colaboración conjunta con la Policía Nacional Civil. Y es así como precisamente llegamos a el hecho de que se allana la mansión, porque no se le puede llamar de otra manera. Este pandillero vivía verdaderamente con una vida de lujos, o sea, tenía vida de millonario, ¿verdad? Pandillero millonario. Ya habíamos escuchado casos de algunos pandilleros que precisamente se daban la gran vida, se daban los grandes lujos. Esto en el pasado existía, mientras los, los, digámoslo de esta manera, los que pertenecían a la estructura, no solo les daban seguridad, sino que además les hacían los mandados y se iban a arriesgar sus vidas extorsionando y matando, prestándose servicios de sicariato para poder mantener la vida de lujos y de millonarios que llevaban estos pandilleros. El caso es bien sencillo, miren ustedes, y lo van a ver a continuación, ¿verdad? Porque lo posteó precisamente la Fiscalía General de la República. Allanamiento, la FGR ha ordenado un allanamiento a la vivienda de Levít Araón Sigüenza, ubicada en una residencial en Zaragoza. Una residencial de lujo de esas que están carretera al puerto, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones, este sujeto es miembro activo de la pandilla de 18 revolucionarios de la cancha Santa Eugenia Tribu Aguilar y fue detenido gracias al régimen de excepción. A Sigüenza le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia y uso de documentos falsos y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Miren ustedes más de la Fiscalía. Durante la operación se incautaron tres vehículos, teléfonos celulares, así como también varias evidencias más. Definitivamente, mis estimados amigos paisanos, esto es sin precedentes y esto solamente refuerza la hipótesis de lo que le dijo el presidente de la República a la revista Time, que no se puede todavía quitar el régimen de excepción porque todavía existen este tipo de sujetos, este tipo de investigaciones. Este sujeto vivía como millonario, pandillero millonario, es lo que se le puede decir. No solo se le incautó una gran cantidad de munición, una gran cantidad de vehículos, tres vehículos por lo menos le fueron incautados, sino que además, mis estimados amigos paisanos, se le allanó la vivienda en donde, pues sí, no llevaba vida de pobrecito, ¿verdad? Este de plano que llevaba una vida de lujo, pues de derroche y sin duda alguna se estaba dando la gran vida. Miren ustedes cómo logró este sujeto hacerse de semejante mansión en una residencial carretera del Puerto de la Libertad, pues vaya usted a saber. Pero lo cierto es de que la Fiscalía General de la República ordenó su allanamiento y a continuación precisamente vamos a ver todo lo que describe la Fiscalía General de la República con la opulencia que vivía este pandillero. Como ustedes ya saben, un pandillero activo de la pandilla 18 revolucionarios de nombre Levita Aragón Sigüenza, ubicada en Zaragoza, la residencial en Zaragoza. Y fíjense que a Sigüenza, que ya está capturado, se le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, tendencia y uso de documentación falsos y tendencia y portación ilegal de armas de fuego. De acuerdo a la investigación, este sujeto es miembro activo de la pandilla revolucionarios de la cancha Santa Eugenia Tribu Aguilares y fue detenido gracias al régimen de excepción. Bueno, logró ocultar su pasado criminal, puede ser, ¿verdad?, haciéndose pasar por ciudadano pudiente, pero miren ustedes, bueno, no hay crimen perfecto y el brazo de la justicia lo alcanzó. Van a ver a continuación el video que hizo público en sus redes sociales la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República está realizando un registro con prevención de allanamiento en una propiedad que está vinculada a una persona del sexo masculino que obedece el nombre de Levita Aragón Sigüenza Sigüenza. Esta persona fue detenida en fecha 2 de septiembre del presente año en San Salvador y aquí en la representación fiscal le está atribuyendo los delitos de portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, uso y portación y uso de documentos falsos y el delito de agrupaciones ilícitas. Todo eso en prejuicio de la paz y de la fe pública. Es de mencionar que esta persona está vinculada con la estructura denominada Pandilla 18 de la Fracción Revolucionario que opera en la zona de Aguilares. De manera paralela también pues esta persona tiene una relación sentimental con otra persona que está procesada también siempre por el tema de agrupaciones ilícitas y que de acuerdo a los informes que se tienen pues está ligada la Pandilla 18 de la Fracción Revolucionaria que opera en el distrito de Aguilares. Se han encontrado tres vehículos los cuales se van a incautar. Se han encontrado municiones y así también aparatos electrónicos como teléfonos celulares, laptop. Todo esto pues no servirá también para poder agondar en el tema de la investigación. Hasta la unidad canina fue llevada a esta mansión, a esta residencia exclusiva en Zaragoza, carretera al Puerto de la Libertad para poder buscar evidencias que puedan reforzar la investigación en contra de este delincuente que ya está detenido y que las investigaciones han determinado que es un miembro activo de la Pandilla 18 Revolucionario que estaba dando la gran vida. Así como lo oyen. Tremenda mansión en la que vivía. Y fíjense ustedes que esto contrasta a mis estimados amigos paisanos precisamente con lo que hace poquito acaba de hacer pública la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el presidente de la República ha sido claro y contundente, claro y contundente. Es decir, no es momento todavía de quitar el régimen de excepción y este tipo de casos refuerzan esa hipótesis, ese plan, esa estrategia que el presidente de la República ha planteado a su gabinete de seguridad para seguir adelante, aprobando también en conjunto con los diputados de la Asamblea Legislativa. Hace poquito se aprobó la trigésima extensión del régimen de excepción porque todavía no es momento de quitarlo. El presidente de la República lo dijo claramente. Aún y cuando presionen, se enojen, echen baba de rabiosos, de molestos, de enojados, auditiva internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aquí en nuestro país otro montón de organizaciones de la sociedad civil. Qué bueno, algunas de ellas sí, es cierto, defienden el hecho de que se ha detenido a personas que a lo mejor sean inocentes. Las autoridades lo han reconocido, pero de eso a, como han pedido, inclusive, inclusive, o se han opuesto más bien diputados en la Asamblea Legislativa al régimen de excepción, esto solo demuestra lo que ya sabemos, mis estimados amigos paisanos, que todavía hay remanentes, todavía hay gente que obviamente la delincuencia a nivel se le va aplicando las estrategias de parte de las autoridades que tienen el brazo de la justicia para poder perseguirlo. Ellos también van mutando. Fue el caso de este pandillero de nombre Levith Aragón Sigüenza. Sigüenza que vivía como millonario, es un grato, ¿verdad? Como millonario. Bueno, y vaya usted a saber cómo es que este señor había logrado pasar desapercibido. Lo importante es que es detenido y le logran descubrir esta vivienda, la cual es allanada con los propósitos de sacar más evidencia en contra de él y tal vez, por supuesto, dar con más responsables. Pero a lo que quiero llegar yo, fíjense lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho, la CID refiere a una sumatoria de esfuerzos intersectoriales del Estado en materia de prevención de violencia, mitigación de riesgos, daños a grupos vulnerables, así como para la rehabilitación del tejido social y comunitario. De la misma forma, toma nota de la información disponible sobre los índices de mejora en la seguridad ciudadana del país reportados por el Estado, que demostrarían que la situación de emergencia fue superada y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de los derechos y garantías conforme a la exigencia de la Convención Americana. En el informe de la CIDH, hace un llamado al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como la prevención, control y respuesta desde una perspectiva integral e intersectorial. Todo ello en el marco de una política de seguridad ciudadana evaluada desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos, con mayor participación de la ciudadanía y de la rendición de cuentas. En redes no me da cuenta que queten el régimen de excepción. Y la cosa no para ahí, mis amigos paisanos, porque vean ustedes, asimismo urge al Estado restablecer los derechos y garantías suspendidos por los decretos legislativos del régimen de excepción, reafirmando que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente. A lo que el presidente de la república en la revista Time respondió y lo respondió con contundencia, le guste o no le guste, le guste o no le guste, o no le guste a quien no le guste, como dijo la señora aquella exdiputada, ¿verdad? Marlene Funes, bueno, así respondió el presidente Bukele. Son dos preguntas, le dice a Time Bukele. Si es sostenible y si puede existir sin estado de excepción, ahora todo lo hecho por seres humanos, y eso lo he mencionado en otras veces, requiere mantenimiento. No hay nada que sea construido por seres humanos, llámese una infraestructura, llámese una sociedad cohesionada, llámese la seguridad. Todo lo que es construido o hecho por seres humanos requiere mantenimiento en el momento que se pierde, el mantenimiento se cae. No solo eso le dijo a Time el presidente, también con contundencia le dijo. Falta de respeto, usted también ha declarado que el Salvador es el país más seguro de Latinoamérica. ¿Es sostenible esta nueva seguridad? ¿Puede existir sin estado de excepción? Ahí es donde yo les decía, ¿verdad? Son dos preguntas. Si es sostenible, si puede existir el estado de excepción. Ahora todo lo hecho por seres humanos, que ya se los leían con anterioridad, pero la almendra del asunto es esto. ¿Es sostenible? Sí. ¿Requiere mantenimiento? Sí. ¿Puede hacerse ese mantenimiento sin el régimen de excepción? Sí. ¿Por qué no lo quitamos ahorita? Porque todavía no estamos para quitarlo, pero sabemos que es un régimen de excepción y por ende esperamos quitarlo a la brevedad posible, que nos permita la realidad en el terreno cuando ya podamos mantenerlo sin régimen de excepción. Obviamente no se puede cuando tenemos situaciones como estas, como la de este señor que vivía, como la de este señor pandillero que vivía como millonario. Miren ustedes, ahí está la evidencia clara tras este allanamiento que ha realizado en las últimas horas la Fiscalía General de la República. Yo platiqué hace unas horas con la abogada vetiarana y ella es férrea defensora del régimen de excepción, aunque ha tenido los costos, pero ella es férrea defensora del régimen de excepción y lo dice con claridad medidiana. ¿Por qué? Porque por supuesto, por estas situaciones, es que no se puede todavía quitar el régimen de excepción. Pero hay una cosa más grave todavía, mis amigos, muchísimo más grave y es que es que el régimen de excepción, fíjense ustedes, la preocupación, la angustia, el temor, el verdadero temor, no el que dice la diputada Claudia Ortiz, no, que la población vive con miedo, no, el temor, la preocupación, la angustia de la población es porque quiten el régimen de excepción, porque la población cree que el régimen de excepción ha sido la herramienta y evidentemente lo ha sido, que le ha permitido al país poder pacificarse. Ese es el miedo que tiene la población. La población no tiene miedo a salir de la calle. La población ahora anda a 10 horas de la noche caminando para poder ir a disfrutar de lugares que antes no podía disfrutar. Bueno, ¿para qué le escribo si ya tiene teléfono? Los mismos extranjeros que vienen y dicen me perdí en la ciudad, pero mire, no me pasó nada. Fíjense ustedes qué bonito escuchar eso, ¿verdad? Por eso es que les digo que la la abogada dice que ella ha defendido a capa y espada el régimen de excepción, tal cual como ella misma también lo advierte, el régimen de excepción debe de continuar y le responde también a la CIDH. Yo he sido defensora del régimen de excepción, ¿verdad? Desde que se planteó, a los tres días yo estaba defendiendo y dándome duro con toda esa gente de la oposición que hasta tuve una serie de ataques, ¿verdad?, que me hicieron. Pero fíjate que ahorita todavía yo siento que debe de continuar el régimen de excepción. Y te lo dice la que vos conoces, la que viaja en bus, la que anda en la calle, la que va al mercado, la que va a los cantones, incluso a veces colgada de los picas, porque te asustaría si un día me ves colgada en un pica a un cantó. O sea, he visto de verdad el pulso de la gente. Entonces, en este momento, cuando yo leía lo del informe este que decía derogar el régimen de excepción, derogar... Espérate, pero ya vamos a entrar a eso, porque fíjate que yo... Pero partiendo de eso, solo termino, partiendo de todo lo que hemos visto, para mí el régimen de excepción ha sido uno de los grandes atinos que ha tenido el presidente Nayib Bukele. Y si por eso tiene reconocimientos en todos lados, pues qué bien, o sea, no se le va a quitar ese triunfo respecto al régimen de excepción. Pero en este momento, pese a los resultados, que ya tenemos más de 81 mil bandilleros presos, pese a esos resultados, yo considero que todavía debemos continuar. Todavía estamos en esa... O sea, tú eres de la idea... Los organismos internacionales, qué bonito es hablar de afuera, Natán. Qué bonito es que vos vayas, vos tenés cinco vecinos y vos empeces a hablar de la ramita mal cortada que tiene tu vecino. Es lo que hacen las organizaciones internacionales cuando se ponen a sugerir cosas para El Salvador, cuando somos nosotros los que debemos decidir nuestros destinos. Y somos nosotros los que debemos decidir si estamos bien o estamos mal y cómo vamos a continuar. Por muchos tratados que hayamos firmado con otros países, Natán, pero no tienen ningún derecho de venir a decirnos qué hacer, porque solo nosotros sabemos el sufrimiento que hemos tenido. Un ejemplo, el que te puse de ir a jugar con mi niño y que ya me empezaron a fregar los mareros. Que vayas en el bus y que se suban cuatro babosos tatuados y te empiezan a exigir dinero a la fuerza. Yo lo viví en la 52. Claro. Aquí en la capital. Eso era el pan de cada día. Yo me acuerdo que esa vez yo me quedé sin cinco centavos y un magistrado de la corte me ayudó. Porque yo a él le llamé, era el único contacto que tenía en ese momento. Él le llamé y le dije, mira, me acaban de fregar en el microbus y ando por aquí. Tal vez si me puedes ayudar con mandarme a dejar a la casa. Y él me mandó a dejar a la casa. O sea, vivimos cosas horribles. Aquí no hay medias tintas, mis amigos paisanos. Aquí es lo que verdaderamente ahora decimos la realidad se impone. La realidad es esa. El presidente tiene lógica su respuesta a Time. Evidentemente lo dice con argumentos. No se puede quitar todavía el régimen de excepción. Y amén de lo que diga la señora diputada Claudia Ortiz, que la gente vive con miedo. Bueno, yo creo que lo que la gente expresa es lo contrario. Viven ahora con mayor tranquilidad. El temor que les da es de que se quite el régimen de excepción. Y que vuelvan los pandilleros a las comunidades a aterrorizarles, a extorsionarles, a obligarles a que entreguen inclusive a sus hijas a desaparecer gente, gente enlutada que todavía ahorita mismo no puede dar santa sepultura a sus seres queridos. Es bien difícil, es bien complicado. Por eso digo, la mentira tiene patas cortas y viene la verdad y la alcanza. Y ahora a los organismos internacionales, tomen nota de lo que les dice la abogada veterana. Es muy fácil criticar desde afuera. Vengan, el mismo presidente de la república les ha invitado para que vengan y desen cuenta a ustedes cómo era que tenían estas estructuras criminales tan pero tan permeadas toda la sociedad. Toda la sociedad y hasta la clase política que el mismo pueblo salvadoreño ha rechazado también la tenían permeada y comprada. Y a eso es a lo que el pueblo salvadoreño no quiere regresar. Bueno, el régimen de excepción de momento va a continuar porque en realidad se necesita, porque es la herramienta que le ha permitido al país pacificarse, porque es la herramienta que le ha permitido al país también, mis estimados amigos paisanos, convertir y pasar, como lo dice el presidente Bukele, de ser el país más violento del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fíjense ustedes qué bonito es, qué bonito es que ahora tú vas al extranjero y te dicen dónde eres del salvador, así de la tierra de Bukele, la tierra donde ahora viven en paz y en tranquilidad. Y eso no es ser uno adulador, no es ser uno foca, no es ser uno, como le dicen muchos sujetos de la oposición rabiosa que le llama, denomina el presidente de la república. No, es simplemente que la realidad se impone y si no la quiere ver, hay analistas inclusive en la oposición que reconocen que el mayor logro del presidente de la república precisamente ha sido el hecho de combatir a las pandillas, neutralizarlas y ya estar a punto de, miren, erradicarlas. Pero todavía no se puede quitar el régimen de excepción por situaciones como estas, como estas en la que este sujeto, este pandillero, ¿verdad? Leví Daraón Sigüenza Sigüenza vivía a todo mecate, a cuerpo de rey, en una mansión en carretera al puerto de la libertad, en la jurisdicción de Zaragoza. Hasta aquí, mis amigos paisanos, con este video cortito, chiquitito, nada más, porque verdaderamente es necesario poner en perspectiva las cosas como son. Será hasta la próxima. Pórtense bien que nadie les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natanbakis.